¿Qué es el afiliado? Nosotros tratamos de dar respuesta a todas las que son necesidades del afiliado. Entonces, tenemos tres áreas básicas, que es la obra social, lo jubilatorio, la caja previsional y le dimos un contexto social. Hoy estamos con 205.000 afiliados en el IPS y siempre vemos al afiliado como una persona biopsicosocial. Entonces, tratamos de dar respuesta a eso. En cuanto a lo prestacional, terminamos un año, yo diría 2018, en crecimiento. Tal es así que reforzamos mucho lo que es la atención primaria de la salud. Si nosotros comparamos el 2017 con el 2018, para darte una idea, a través de los 700 y pico médicos de cabecera que tenemos en toda la provincia, hemos logrado un aumento en la cantidad de consultas. ¿Cuántos médicos dijo que tiene? 720 más de médicos de cabecera en toda la provincia. Y tenemos mil especialistas. Es decir, todo eso. ¿Este número fue siempre así? Fue siempre... No, fue creciendo. Fue creciendo. Lo que fue creciendo es el acceso a la salud de nuestros afiliados. Cuando nosotros instalamos el plan de médico cabecera, que fue en junio de 2016, que es con el simple carnecito, van nuestros afiliados y a través del POSNEM, de la secretaria, del médico, directamente se impidimos una orden de consulta y una receta con validada. Antes tenía que ir por la delegación, pagar un conseguro, esto se huyó. Cuando empezamos ese plan, teníamos un promedio de 40 a 41 mil consultas por mes. En el año 2017, llegamos a las 64 mil consultas por mes. Y en el año 2018 estamos casi en las 67 mil consultas por mes. O sea, fue increciendo la cantidad de gente que accedió al médico cabecera. Esto también reforzó la atención con el médico especialista, que en el 2017 tuvimos alrededor de 20, 21 mil consultas por mes y hoy estamos superando a las 23 mil consultas por mes. Todo fue creciendo. También. El objetivo de esto principal es disminuir la demanda contenida. La demanda contenida es la espera que tiene que tener el afiliado para acceder a alguna consulta práctica e internación. Hemos aumentado más del 4% el porcentaje de internación con respecto al 2017-2018. Hemos aumentado casi un 9% del 2017-2018 con todo lo que es práctica, radiológica. Es decir, el hecho de que la gente tenga más acceso a la salud hizo crecer la atención primaria y a su vez se trasladó a las prácticas de todo tipo, ya sea ambulatorias o de internación a nuestros afiliados. Por eso es una decisión política del gobernador que nos dio, digamos, el apoyo político y económico para que nosotros podamos hacer. Tal es así que nosotros tenemos a través de comunicaciones el afiliado con cuatro tipos de mecanismos, los buzones de quejas y sugerencias que tenemos en todas las delegaciones de la provincia, la mayoría. Tenemos la página web, un 0800 y lo presencial. Cuando empezamos con todo este esquema, de 100 comunicaciones que hacía el afiliado, 40 eran por problemas prestacionales. Hoy podemos decir que de esas 100 comunicaciones que tenemos, 7 disminuimos. ¿Y en cuanto a cantidad, digamos, son muchos los que por ahí se comunican reclamando? Sí, se comunican y reclaman quejas, sugerencias, en este caso creció mucho la sugerencia y que reclamamos más por lo previsional, por las jubilaciones, por los trámites. Pero lo bueno de todo esto, de reforzar la atención primaria, es que tenemos menos quejas y sugerencias al afiliado de lo prestacional que cuando empezamos con todo este esquema. Que eso es bueno porque nosotros tratamos de ver al afiliado no solo como algo previsional, sino tenemos en cuenta la salud del afiliado, que es lo principal. Es evidente que han avanzado en esto, si las quejas han disminuido. Sí, sí, la comunicación. Y junto con esto también hemos tenido un crecimiento en el otorgamiento de los aires previsionales. El año pasado terminamos con 1.196 trámites de aires previsionales, que es un crecimiento sostenido que se viene haciendo, se jubila más gente. También es un trabajo, digamos, que fue aumentando con un crecimiento interanual que cuando empezó todo esto en el 2014 era de 3%, era un 6%, 6.3%. ¿Este aumento qué significa, digamos, agilidad en los trámites? Que la gente accede al trámite jubilatorio. Para eso tenemos también un link en la página web que se llama Seguimiento Expediente Jubilatorio, donde el afiliado entra ahí, pone su documento y ve en qué lugar del IPS, en qué área del IPS, porque tiene que ser varios lugares, está su expediente jubilatorio. Y junto con esto, también le dimos un fuerte sostén social a nuestro afiliado. Como te decía, nosotros vemos al afiliado como una persona biopsicosocial. Y lo social empezó con la entrega de kits escolares en marzo para aquellos afiliados que tienen un sueldo, digamos, más bajo. Prácticamente casi 14.000 afiliados recibieron hijos de afiliados de estos kits escolares. Después seguimos reforzando mucho la entrega de créditos al sector pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil hoy que una persona mayor de 65 años acceda a un crédito en forma privada o pública, con muchos trámites, muy engorrosos, y aparte la edad lo condiciona. En el IPS la única condición que tiene que tener es que no dé una cuota a un crédito anterior y que esté registrado como afiliado pasivo. Y eso fuimos fortaleciendo. Hoy son, desde el decreto del año 2014, son más de 6.600 afiliados que han recibido estos créditos, con una inversión de la provincia de más de 99 millones de pesos para estos afiliados. Realmente hemos dado... Y, digamos, los intereses son más bajos que sacar en otro... El interés es el 15%. Si vos comparás que la inflación está en un 46, 48, fíjate vos el 15%. Realmente les conviene. Y es un interés del 15% en dos años, porque son en 24 meses, 24 cuotas. O sea, es algo muy accesible y que... El año pasado, ¿muchos han accedido a esto o cómo fue...? Sí, sí, sí. En estos tres años de gestión prácticamente hicimos más de 3.000 afiliados. Ah. En estos tres años de gestión. Y lo importante, también que la cuota del afiliado pasivo no supere el 20% sobre el neto bolsillo. O sea, lo que puede pagar. Que esto... Bueno, por eso tenemos tanta demanda de crédito, pero el problema que tenemos es que tratamos de ser prolijos, como son acciones autosustentables, es que tenemos que recuperar con la cuota del afiliado, hacer caja y ahí entregarnos los créditos. Por eso, la velocidad por ahí no es la que... Podríamos querer, pero tenemos que ser prolijos. Tenemos que ser prolijos de otorgar el crédito para que sea autosustentable. Y lo otro de sostén social, hablando de esto, el turismo social. Nosotros vemos que... Que también es autosustentable. Es autosustentable e inclusivo. Por dos cosas. El turismo social, tanto de crédito, no se toca la ver previsional, y tanto el turismo social, no se toca ninguna plata de otra caja, sino del recupero de lo que paga el afiliado en cuotas. Y hemos pasado una temporada de verano con más de 1.050 afiliados que han usado nuestro turismo social. También la temporada de invierno, hemos agregado por primera vez el IPS, hubo traslado aéreo para nuestro afiliado, a Calafate, Ushuaia, Mariloche, Salta, que tuvo un éxito. Y es inclusivo. ¿Por qué? Porque con el precio que nosotros tenemos en estos tours, es prácticamente difícil. Por ejemplo, hoy voy a despedir a las 15 horas un colectivo que se llama Mar del Plata, que tiene 56, 58 afiliados, que van a un hotel que yo lo conozco, porque estuve ahí a Mar del Plata. Son seis noches de media pensión, desayuno y cena, con traslado, ida y vuelta, y coordinación permanente, que no supere 11.500 pesos por cada uno en cuotas. ¿Hasta en cuántas cuotas pueden pagar? Y depende del grupo familiar, le hacemos hasta 6, 8, 10, 12 cuotas. Eso nos adaptamos a dos cosas, a la cantidad de afiliados que van y el recibo de sueldo al afiliado. Por eso eso es muy... En general, ¿cuáles son los que usan más este servicio? ¿Los pasivos o los altos? Usa mucho el afiliado pasivo. El afiliado pasivo tiene algo de lo que tenemos nosotros. Tiempo. Entonces, usa mucho el... Y para, digamos, tener otro sostén social importante, hablando de afiliado pasivo, gracias a una idea de nuestro conductor, el ingeniero Rovira, que nos pidió que demos algo a nuestros afiliados pasivos que más necesidad tienen. Entonces, lo que hicimos es un plan que se llama Nutrificarte, que es un plan de educación alimentaria, que recorrimos tres veces, porque fueron tres módulos, la mayoría de la delegación de la provincia, dando, controlando peso, talla, la situación socio-alimentaria de nuestro afiliado, y a su vez entregando una bolsa alimentaria, ya entregamos por tres veces consecutivas, de 10 alimentos no perecederos, para que tengan un complemento, pero intuyendo cómo deben alimentarse y cómo usar esto. Entonces, esto también... O sea, llegaron de forma directa, digamos, al afiliado... Sí, 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 tuvimos tres nutricionistas, junto con la gente de rama pasiva, que recorrió toda la provincia, dando ejemplos, dando apoyo, y dando educación alimentaria, que es lo que nosotros queríamos, a estos afiliados que recibieron esta bolsa alimentaria. Por eso, decimos que tuvimos un año social complejo en nuestra provincia. Sin embargo, gracias a la decisión de nuestro gobernador, también, que nos apoya, y bueno, tuvimos cierta contención social a lo que más necesitan. También, el trabajo con las farmacias en el interior. Sí. En general, nosotros, bueno, nos hemos visto mucho durante el año, tuvimos contacto con muchos afiliados por esto de turismo social y demás, y en los primeros viajes, por ahí, habían algunos que otros reclamos, el interior, el Sile, que era el interior. ¿Han trabajado mucho en esto? Sí, sí, sí. Sí, había un cupo antes para el interior, ahora, en el turismo social, estamos dando un cupo mayor a la fila del interior. Y con respecto a la farmacia, el IPS es la única obra social en todo el país que tiene 70 centros de atención, tenemos 53 delegaciones, 17 bocas de expendio, tenemos 5 laboratorios propios, y tenemos 14 farmacias propias en toda la provincia. Obviamente que esto también está con un convenio con 132 farmacias contratadas en la provincia, y tenemos un convenio con el Colegio de Bioquímicos, también reforzamos eso. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo creo que tenemos una fuerte gestión en lo que es estar con una atención lo más cerca al afiliado posible, porque estas 132 farmacias contratadas están en lugares donde tenemos farmacias propias. Y reforzamos mucho el laboratorio, inauguramos nuestra gestión en farmacia en Montecarlo, en Jardín América, inauguramos el laboratorio en Obrá, que era muy pedido por nuestro afiliado, de los cuales estamos haciendo muchos estudios. Estamos haciendo en este momento, más o menos, en laboratorio, casi 600 estudios entre estos 5 por día. 600 afiliados por día. Es un número muy importante. Y bueno, tratamos de dar nuestro servicio, y las farmacias contratadas también, si bien ahora tenemos horario de feria, que están abiertos de 7.30 a 12.30, excepto en la obra social, porque es un decreto del gobernador, tenemos este horario de feria, pero seguimos de dar un servicio propio al afiliado, sin descuidar, por una cuestión geográfica, los servicios contratados y de prestación, como debe ser. Doctor, otro tema también, o digamos, otro de los servicios que brinda el IPS es el hotel del IPS. Sí. ¿Qué accesibilidad tiene, digamos, el afiliado? El hotel nuestro, que está ubicado en el centro, es un hotel que le dimos una fuerte impronta de pacientes, no de afiliados. Son pacientes. El 80-90% de las plazas están ocupadas por pacientes, no por afiliados. ¿Qué quiere decir? Están ocupadas por gente que viene a hacerse estudio, a operarse, a usar, y ellas y sus familiares. En este momento hemos aumentado las plazas, tenemos casi 60 habitaciones, tenemos 148 plazas para nuestro afiliado, y esto es importante, que con un certificado médico, el afiliado no paga nada. No paga nada. Lo único que necesita es un certificado médico que viene a hacerse una práctica médica, que viene a internarse, inclusive con el alta, con el certificado médico, se comunica a los teléfonos que tenemos o va al hotel nuestro de turismo del IPS y es sin cargo. Son muchísimas las plazas que usted enumera, digamos, ¿son usadas? ¿Muchas? ¿Cómo es el promedio? Sí, empezamos en nuestra gestión con 40 habitaciones, estamos con 60, y empezamos con 70 y pico de plazas y tenemos 142, por eso te digo, es un número importante. Así todos siempre tenemos más un 90% de ocupación en la mayoría de las veces porque viene mucha gente. Pero digamos que el servicio alcanza para cubrir la demanda. Totalmente, no solo eso, logramos un gabinete psicosocial porque muchos afiliados venían y se sienten perdidos en los trámites cuando se hospedan en el hotel. Entonces creamos un gabinete psicosocial que le ayuda, hay gente que venía y preguntaba qué colectivo tengo que tomar para el IPS. Sí, es re complicado, yo que soy del interior y mis padres grandes. Entonces tenemos un gabinete psicosocial que los orienta, dónde están los trámites, qué también hay que hacer y los acompaña, esta gente que viene derivada al interior y que a veces también, en esto se facilitó mucho el sistema de gestión electrónica. Hoy el afiliado con su carnesito solamente puede gestionar todas las prestaciones, no necesita fotocopia, porque tenemos una convalidación dos veces por día. Con una empresa que viene hace años, es contratada por nuestra obra social, que convalida al afiliado, o sea que está en condición, está de alta. Por lo tanto, con su carnet va al sanatorio, va a la práctica y ya es suficiente sin necesitar otro trámite. Se evita todos esos trámites tan engorrosos. Si el sistema de gestión electrónica, señamos, está funcionando desde este año y simplifica mucho. Eliminar la burocracia inútil. Tal cual, y es lo que busca todo afiliado, no solamente el pasivo. Doctor, y bueno, es muchísimo lo que enumera usted realmente. ¿Cuál es el foco o el objetivo para el 2019, digamos, después de haber hecho y enfocado, decía usted, en lo social y demás del año pasado? Y potenciar lo que estamos haciendo, potenciar lo que estamos haciendo, tratar de seguir escuchando al afiliado. Lo que hay que hacer es escuchar al afiliado, que es bueno que el afiliado se comunique por todos nuestros sistemas de comunicación y ver la necesidad. y seguir potenciando lo que estamos haciendo, sobre todo, como te decía, la atención primaria de salud que tenemos ahora ha crecido, pero evidentemente hay lugares donde por ahí el afiliado tiene dificultad para ello y bueno, yo creo que lo mejor es escuchar al afiliado, escuchar más que nunca, como dice el gobernador, escuchar al afiliado y estar cerca de la gente, que eso es lo que tenemos que hacer. Sí, bueno, fue un año complejo en materia económica, digamos. Sí. ¿Cómo lo ve usted ahora para el 2019, si se van a poder cumplir por ahí con todos estos requerimientos que pueda llegar a tener el afiliado? Y es muy difícil decirlo. Yo creo que nosotros somos una provincia muy previsible, muy confiable y si nosotros pudimos hacer esto durante el 2018, podemos tener este tipo de servicio. Como yo siempre les digo, el IPC es un servicio, no es un negocio. Y hay que tener ese tipo de chip en la cabeza, de tener un servicio, hay que tratar bien al afiliado. Yo creo que la provincia sigue siendo una provincia confiable y tenemos esperanza que los vaivenes nacionales no afecten la economía nuestra, de nuestra provincia. El hecho, como dijo el Ministro de Economía, de no endeudarse, a pesar del año difícil que tenemos, nos permite cierta independencia económica. Y bueno, yo creo que podemos seguir teniendo decisiones propias en nuestra provincia. Y bueno, el IPC es una fortaleza en ese sentido. Sí. Sí. Quería preguntarle antes de cerrar, digamos, también el tema de las vacunas. ¿Con qué están? Está el tema de la fiebre amarilla, ahora no sé si hay alguna otra campaña. Sí, que el afiliado sepa que tenemos stock que vaya a vacunarse. Sí que hay ciertas indicaciones de vacunas, siempre aconsejan vacunarse antes de los 10, 15 días, antes de viajar a lugares más del norte de Brasil, no tanto a la calle cercana, que no hay, digamos, justificación. Y que estamos en nuestros vacunatorios de 7 y media a 12, 30, todos los días, que hay stock para fiebre amarilla con ciertas indicaciones. Por ejemplo, no a la embarazada, no a los bebés menores de 6 meses, no a aquellos afiliados que tengan una enfermedad de inmunocompromiso, HIV, otras enfermedades importantes, no lactancia, tampoco. No mayores de 65 años, dicen muchos. Es decir, que cumplan los requisitos, que se los pueden leer, que vayan a vacunarse, que tenemos stock. Este año tuvimos casi 65.000 dosis de vacuna. Y cumplimos con dos objetivos, con varios objetivos de las 17 vacunas del Plan Nacional, cumplimos con dos objetivos muy importantes. Con la vacuna antigripal, que en nuestra población, en el objetivo era 25.000 afiliados, superamos casi 26.000 afiliados. Y luego todo el refuerzo de San Ampino y Rubiola, que logramos a 5.091 dosis, que en nuestra población objetivo era 6.000. O sea que... ¿Superaron, digamos, todos los aspectos? Sí, 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 anduvimos bien en nuestra población objetivo, más todas las otras vacunas. Fíjate, más de 64.000 vacunas, realmente de dosis. Se recorrió hasta la provincia. Pero no se recorre en la aplicación de vacunas solamente la alegración, sino se va a los ministerios, a los entes, a vacunar a nuestros afiliados, en el lugar de trabajo para que facilitar un poco la... Y llegar a esa cantidad que pudieron llegar. Hemos recorrido todo eso. Doctor, y bueno, sabemos que es un año político. ¿A dónde lo encontraremos después de este... Que sabe más o menos de su futuro? Mirá, el gobernador fue muy claro en eso. El gobernador dijo, nosotros vamos a seguir hasta el 9 de diciembre del 2019. Vamos a seguir trabajando. Yo te diría que... ¿Candidato a algo? No, yo creo que nuestra función tiene que ser lo primordial. Si la conducción política nos elige para algún lugar, yo no tengo ningún problema en ir donde me digan. Pero creo que nos debemos al misionero en cumplir bien nuestro trabajo. En gestionar ante la gente, hacia el afiliado. Y después lo otro dependerá de varios factores. Pero lo diario nos obliga mucho a estar pensando a dónde va a ir uno. Si no, yo como presidente del directorio del IPS, pienso en el IPS. Después, si la conducción de nuestro partido me elige para otro lugar, aceptaré sin condiciones. Pero hoy pienso en el IPS, en el afiliado.